Por si hay una pregunta En el aire Por si hay alguna duda Sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Como soy Hoy quiero confesar Que estoy enamorada Pa' matar los rumores De aquella esquina Que me gusta el perfume De Clavel Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar Que estoy algo cansada De llevar esta estrella Que pesa tanto Que perdí en el camino Tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Si todo el mundo Tiene la razón Hoy quiero despojarme Y desnudar el alma Para que sepan todos Como soy Soy un poco la sala Y un poquito la arena Primavera despierta En una ventana Soledad y vacío Cuando espero Cuando espero Corazón encendido Si él me llama Hoy quiero confesar Que lloro dos mil veces Escuchando las notas De una guitarra Que le debo a la vida Tantas cosas Y he cantado bajito Alguna nana Alguna nana Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Que estoy enamorada Pa' matar los rumores De aquella esquina Que me gusta el perfume De claves Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar Que estoy algo cansada De llevar esta estrella Que pesa tanto Que perdí en el camino Tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Tantas cosas Que me hicieron a veces Que me hicieron a veces ¡Vamos! Gracias.